La empresa OCP, que opera el oleoducto de crudos pesados en Ecuador, anunció el sábado que ha iniciado un proceso de limpieza y remediación ambiental en la zona, afectada por un vertido de crudo, provocado por la rotura de esa tubería en una región montañosa de la Amazonía. Dicho consorcio indicó en un comunicado, que también inició el proceso de reparación del oleoducto en el sector del río Piedra Fina, en la zona del volcán Reventador, donde se ha registrado desde hace un par de años un proceso de erosión del suelo. Además, remarcó que ha detenido su operación de transporte de petróleo como medida preventiva, servicio que será restablecido cuando se den las condiciones adecuadas para el efecto. Indígenas y activistas ecológicos de la Amazonía de Ecuador han advertido de la llegada de manchas de crudo a la ribera del caudaloso río Coca, en el que desemboca el río Piedra Fina. La empresa OCP había asegurado el viernes que el vertido ya había sido controlado y que el sitio de la rotura del OCP no se encontraba directamente expuesto a los ríos de la zona. Con una producción diaria de unos 530.000 barriles, Ecuador tiene la exportación petrolera a una de sus principales fuentes de ingreso de divisas y de financiación de su presupuesto estatal.